hola a todos esta es la octava parte del costo asociado a un prototipo en madera esta vez lo vamos a enfocar en los costos asociados a la carga de trabajo entonces vamos a empezar por las definiciones la primera que la carga de trabajo no es cierto de la relación entre el valor hora de un equipo ves el tiempo empleado obviamente en su oso esto se hace por cada pieza del prototipo tenemos que saber la relación en hora minutos y segundos para poder saber no es cierto el valor de construcción de una pieza cuando uno hablamos de carga de trabajo tenemos uno una metodología no es cierto para poder construir ese costo primero saber observar la pieza quiero como lo vamos a construir no es cierto teóricamente nos podríamos hacer un listado de las herramientas que vamos a ocupar sean máquinas estacionarias manual manuales eléctricas o simplemente manuales después que tengo ese listado tiene que haber un orden lógico de construcción en madera o sea qué proceso va primero segundo tercero hasta llegar al final después cuando tenemos listo el orden lógico y estamos frente a la máquina nosotros tenemos que tomar el tiempo de uso de esta máquina y eso se hace por cada pieza del prototipo este tiempo lo expresamos en hora minutos y segundos y por último esta carga de trabajo no considera la preparación de la máquina es decir si yo tengo que cortar en ángulo con una sierra circular yo tengo que sacar la escuadra colocar en el ángulo que yo desee no cierto atornillar y después cortar nosotros para facilitar este ejercicio vamos a declarar que ya está el escuadra en su ángulo o ya tenemos no cierto a lo mejor calidad a cierta máquina entonces solamente vamos a registrar la acción del operario o sea el momento que él acciona la máquina entonces vamos a hacer un ejemplo con la pieza lateral de nuestro prototipo es importante saber la medida no cierto la escuadrilla saber la cantidad obviamente saber el material este este dibujo técnico lo hice en fusión 360 del modelo 3d que construimos en la pieza entre comillas más complicada o la que tiene más paso en todo el diseño por eso estoy la estoy ejemplificando entonces vamos a hacer el paso a paso en forma de esquema para ver cómo se construye la pieza primero yo tengo el tablón comprado el tablón es de 3 metros 2 de 1200 milímetros sabemos que la escuadrilla son de 4 por 2 o 2 por 4 perdón de 41 por 90 milímetros tenemos nuestra madera la compramos la llevamos al taller el primer paso que voy a realizar vamos a cepillar esta madera por ambas caras con el fin de rebajar las piezas a 38,3 ahora 38,3 no es la medida de definitiva en realidad la medida definitiva según el plano son 38,1 entonces de g es el cero coma y algo para hacerlo en un proceso posterior ahí hay una cepilladora esta es bastante por decirlo de alguna forma hogareña las cepilladoras de alta producción o alta serie tienen otra otro cuerpo son más robustas etcétera ahora bueno aquí hice un resumen no cierto se cepilla las caras no la cara esta cara y la cara que está inferior a 38,8 que no es el espesor final el espesor final es 38,1 ya que después que yo cepille voy a a calibrar la pieza que es un proceso de lijado y ahí vamos a obtener el espesor final entonces este es el paso número 1 el paso número 2 aquí ya tengo el tablón cepillado vamos a hacer un corte a 10 milímetros ese es el corte a a 10 podrían ser menos o podrían ser más eso depende de que el extremo de nuestro tablón esté en ciertas condiciones muchas veces uno compra una madera madera que está cepillada pero a pesar de ello hay rejaduras en la cabeza o en la testa entonces hay que cortar más de 10 o si no hay tantas cortados a menos de 10 esa es una razón también la otra razón es que cuando yo compro una madera cepillada tiene codificada con un color en este caso en naranjo entonces ese naranjo que está impregnado aquí está inserto en la madera aproximadamente unos 3 milímetros entonces el segundo paso con la sierra circular vamos a cortar este excedente una vez que tenemos cortado vamos a hacer otro corte que se va a llamar B que es el trozado de largo definitivo o sea ya con esto tengo el largo que son 8 19.15 y se hace una sierra circular se coloca obviamente la madera en la bancada de la sierra con la regla que tiene acá abajo esta guía numerada o métrica que también está en pulgada no es cierto yo determino el largo y corto no es necesario muchas veces marcar con un lápiz porque uno solamente hace una marca con la sierra y ya sabe que está bien bueno eso también depende de la expertise del maestro entonces ya tenemos el largo definitivo al tener largo definitivo el otro proceso es eliminar 0.55 por ambos por ambas cantos de la pieza ahí tengo un corte a 0.55 y tengo el otro corte también a la misma medida entonces ahí está la medida esto para qué es cierto se recibe se ocupa la cantidad ahora está la cantidad ahora lo que está subiendo acá es esta bancada la que sube también podemos cantidad el ángulo regulando acá se puede cantidad a menos de un milímetro entonces se trata de ajustar el ancho final de la pieza a 88.9 entonces yo tengo que sacar acá como esto mide 90 recuerden por la escuadrilla mide 90 tengo que sacar el 90 menos el 88.9 1,1 y voy a rebajar a 0.55 milímetros por ambos por ambos lados de la madera entonces ya tenemos el ancho definitivo tenemos el tablón con un largo definitivo y un ancho definitivo entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a ranurar la pieza entonces ahí se ve la pieza con el ranurado en ambos lados y ahí están las medidas entonces acá tengo que trazar no cierto trazar nuevamente y ver la profundidad y esto se regula con una una sierra entonces tenemos dos ranurados a y ve entonces lo primero tenemos que trazar manualmente las distancias esta distancia y esta distancia para saber dónde vamos a cortar y eso se hace por ambos lados de la pieza después ocupamos una sierra radial podría ser también una sierra circular pero esto facilita mucho el trabajo ya que el movimiento de la sierra no lo hace la madera sino obviamente el disco que está acá yo avanzo lo tomo de acá y voy cortando sucesivamente hasta eliminar no cierto todos los 38,1 que necesito aquí también depende mucho del ancho del disco que son habitualmente 3,3 o 3,5 entonces tenemos que hacer múltiples cortes a medida que yo voy cortando voy avanzando la pieza y puedo hacer hacer esta geometría que tengo acá y tengo acá acá lo que está en gris se ve el ranurado lo expresé de esa forma y ahora tenemos que hacer los biseles entonces aquí va a un corte acaba el otro corte el corte a el corte de el corte a y el corte 58.8 63.5 pieza simétrica entonces vamos a cerrar los biseles acá también yo lo hice cerrando los biseles en una sierra huincha porque porque si fuese una sierra circular de banco como las que vimos anteriormente hay que estar sacando la escuadra obviamente calculando el ángulo y la medida y eso de sacar la escuadra demora mucho porque hay que sacar los pernos de apriete no cierto colocarla etcétera y si después yo quiero cortar a la inversa tengo que volver a cambiar no cierto la escuadra entonces en una sierra circula en una sierra huincha como la que vemos acá es más sencillo solamente aquí aparece un goniómetro donde marca el ángulo acá yo le podría haber puesto el ángulo más fácil todavía no cierto y con esta guía me permite hacer un corte recto tal vez no limpio por la cantidad de dientes que tenga la sierra la sierra si tiene mayor cantidad de dientes por pulgada el corte es más limpio a inversa si tiene menos dientes por pulgada el punto 8 tenemos los biseles creados vamos a perforar vamos a tener la perforación a b c y d entonces tenemos que obviamente con una huincha una regla carpintero marcar no cierto los puntos centros de estas perforaciones y ocupamos un taladro bestial entonces perforamos a 5 milímetros tal como dice el plano porque son porque son perforación a guía entonces ahí solamente colocamos en nuestra bancada esta tabla y vamos perforando una vez que está perforado tenemos no cierto ahora que rebajar nuevamente a y b y esto lo vamos a rebajar para obtener un espesor definitivo y lo vamos a hacer en esta calibradora que es una gran lijadora por decirlo de esta forma adentro tiene dos rodillos y esta superficie avanza con la pieza entonces aquí se puede calibrar a dimensiones muy mínimas entonces el 38,8 los vamos a rebajar tal como lo mostré en la dipositiva 58 y lo dejamos a un espesor definitivo tal como dice el plano de 38,1 entonces en este caso cuando ocupamos esta máquina no es que yo rebaje inmediatamente a la medida sino voy escalando el rebaje por cada pasada que yo haga la pieza y también voy pasando y voy invirtiendo no cierto la cara de la pieza para pasarla por esta máquina el punto 11 tenemos calibrada las piezas ahora como yo trabajé con una sierra huincha estos cortes no quedaron tan pulcros entonces tenemos que obviamente lijar esos cortes que hicimos aquí ya se ve que la pieza en su dimensión está completada entonces vamos a lijar los biseles con una lijadora universal que tiene una gran bancada yo podría colocar incluso la pieza en una guía no cierto y acercarme un poco para poder obviamente desbastar acá la lija o estas bandas de lija no cierto en este caso ocupe una de 200 entonces me permitió sacar toda esa impureza o astilla que se generó con la sierra huincha en el corte del bisel entonces para poder nosotros ya tenemos el orden de nuestro de nuestro proceso de esa pieza entonces acá le voy a mostrar un listado de máquinas estacionarias máquinas manuales eléctricas y manuales entonces acá tengo una plantilla peso chileno que indica la máquina y el valor a con IVA entonces hay valores muy altos por ejemplo un corte de láser es bastante caro por hora de alguna forma y eso obviamente es por la tecnología que ocupa ya hay cosas muy baratas por ejemplo una sierra manual que tiene un arco de sierra que cuesta 440 pesos igual que un taladro pedestal son valores muy bajos entonces el precio de fabricación de una pieza madera puede variar mucho depende de la tecnología que yo ocupe ahora si yo por ejemplo tuviese la oportunidad de trabajar con corte láser en este caso obviamente ahorro mucho tiempo pero el valor no cierto se va a incrementar por su tecnología estos valores que están acá yo los voy a ocupar en una plantilla de excel para poder calcular el valor total de la pieza ejemplo aquí yo la pieza que vimos cuesta 1659 pesos con IVA incluido entonces acá hay 11 procesos son los mismos que mostré delante solamente que aquí está ordenado en excel el equipo el equipo el proceso que es un verbo acá hay algunas observaciones respectivas que son importantes para que cuando vea el operario esa ruta es la que debe seguir este es el valor hora que mostré en la diapositiva anterior y este es el tiempo expresado en hora minuto segundo obviamente no estoy contabilizando horas porque por ejemplo perforar no me voy a demorar una hora son minutos incluso segundos entonces lo que se hace acá coloco el tiempo esto esto lo con mi teléfono saco el cronómetro marco y después divido o separo los minutos los segundos aquí aplico una fórmula en el excel saco el total segundo de pieza después el valor de la pieza obviamente aplicando este valor y después el resultado de esta fórmula lo multiplico por la cantidad de pieza del artículo entonces estas fórmulas que están acá se repiten hacia abajo y obtengo la sumatura la sumatoria final de 1659 pesos ahí está el costo final no es cierto de los equipos utilizados en esa pieza en una pieza ahora acá yo ya hice toda la plantilla no es cierto ahí están los valores este casi lo duplica ahí se puede ver la pata que está duplicada acá tenemos el frontal valores muy baratos y son baratos porque muchos de los procesos los valores que yo realicé acá ya están sacados no es cierto de otra tabla por ejemplo la tabla de la pieza que mostramos yo la cepillé y ese valor no está sumido acá porque ocupo el mismo rebaje además que está todo estandarizado entonces muchas veces la estandarización sirve mucho y acá tengo el ensamble final 10 minutos para armarlo aproximadamente un lijado también y un pintado final entonces tenemos un costo de carga de trabajo el prototipo de 7034 pesos entonces la idea es mostrar el archivo Excel donde lo hice voy a explicar solamente la primera parte de la fórmula para abajo bueno se repiten los procesos bueno acá estamos en Excel aquí se ve toda la plantilla que ocupé está en esta hoja que se llama carga de trabajo entonces se puede ver todos los procesos que utilicé para la fabricación del prototipo está en un orden lógico se ocupan procesos de otras piezas como dije anteriormente aquí lo que está amarillo es la suma de cada pieza y acá abajo el total entonces voy a mostrar la fórmula rápidamente entonces con esa fórmula ustedes ya la pueden aplicar obviamente a todas las piezas entonces voy a aplicar solamente la fila de arriba entonces acá el ítem es el mismo de la tabla de los planos el nombre es igual, la cantidad el primer proceso, el orden lógico hacia abajo cepilladora, la acción es cepillar entonces se cepilla a dos caras con rebaje no final a 38,3 milímetros como lo expliqué el valor ahora es el de la carga de trabajo que les mostré entonces acá yo solamente coloco ¿no es cierto? 0,0, 2.04 que es 6 minutos y los 30 son los 30 segundos yo sé que hay una fórmula para setear esto de forma más automática no me acuerdo cómo se hace pero lo hice de esta forma entonces yo acá solamente separé los minutos y los segundos entonces acá si yo marco acá en esta celda 270 tengo esta fórmula la fórmula está expresando n8 por 60 o sea los 4 por 60 ¿no es cierto? y le sumo los 30 segundos ¿se fijan? entonces me da 270 segundos en total de la pieza ahora yo tengo que saber el valor de la pieza entonces me voy a ubicar en esta casilla ya está la fórmula dice que P8 entonces ese valor por L8 por ese valor lo multiplicamos y lo dividimos por 360 3600 perdón los 3600 es una hora solamente que está todo lo estoy llevando a segundo entonces teniendo esto ¿no es cierto? ahora el valor del artículo es este valor o esta celda que ahí está el igual el Q8 multiplicado por el G8 entonces ahí me da los 505 entonces para abajo ¿no es cierto? toda esta esta celda ¿no es cierto? tiene un valor en el caso que fuese menos de un minuto coloco cero obviamente lo segundo y nuevamente aplico la misma fórmula entonces esta tabla yo la puedo seleccionar ahí la copio y la pego en esta celda en esa celda y se copia obviamente la tabla y hay que reemplazar solamente los valores entonces ahí está el proceso de cada uno y llegamos al final donde ensamblo todo el producto que es muy barato un costo muy barato muchas veces no se requiere una mano de obra calificada ya que el plano te indica donde hay que colocar adhesivo y atornillar entonces aquí sale 34 pesos de ensamblar teniendo un operario calificado en este caso que lo va a hacer en 10 minutos y puede hacerlo ¿no es cierto? dos operarios más dependiendo de lo que se necesite el lijado final se refiere a sacar la impureza visible algunas piezas ya están entre comillas lijadas porque las calibré en el momento de calibrar ¿no es cierto? ya obtengo una superficie óptima para pintar entonces por eso también me demoro tan poco en lijar de acá el pintado final ¿no es cierto? ya teniendo toda la pieza o todo el ensamble de esta mesa ¿no es cierto? lo pinto en unos 30 minutos ahora el detalle está que aquí yo coloqué dos no quiere decir este dos significa las dos manos pinturas entonces por eso estoy multiplicando por dos este este acá ¿no es cierto? lo estoy multiplicando por dos entonces por eso da el valor si fuese más manos obviamente se multiplica por un número mayor entonces aquí tenemos total carga del trabajo el prototipo 7.034 pesos ahí está en nuestra presentación el valor final con IVA y ese valor tenemos que sumarlo ¿no es cierto? a todos los otros valores que tenemos entonces eso sería la carga de trabajo este sería fin de la parte número 8 en la parte número 9 vamos a ver el costo asociado al diseño gracias por su atención nos vemos en una próxima chau Gracias.